el que está enfermo, venga solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy el que ha cambiado a mi lo ves viéndole al Señor hoy colaboradores invita pues a pasar a la gente que viene primera vez, sea amable oye colaborador sea amable, dale la mano, salúdale ah colaborador, aleluya con estos colaboradores ya no regreso yo aleluya, el colaborador tiene que ser amable venga hermano, hermana, que te duele Jesús te va a sanar ahorita con besa colaborador yo cuando era colaborador yo estaba así, yo quedaba parado caminaba por ahí todo hablaba con la gente aleluya y cuando ponía la mano se me iban con guárboles yo ponía la mano y se iban cuando era soltero yo 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 Gracias.